En tres, caminas en dos, te forman en nueve y te perdes en siete, en siete Zapatos de cristal, a quien pida un paso más Secretos del altar, alguien se tiene que callar Confesiones de la vida, borrar siempre los dolores No se fue por sus caricias, son sus volveos ¿Qué dices mío? Hoy en el lago te busco, me vuelvo a escapar, me busco y te busco Voy mirando atrás, mis ojos rojizos, me mienten acá, me busco y te busco En tres, en tres, caminas en dos, te forman en nueve Y te perdes ¡Suscríbete al canal! 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 Menos en dos, te forman en nueve y te perdes.